La región de Andalucía, por supuesto, que considera que necesita colaborar con los clústeres y asociaciones industriales. Necesitamos un sector empresarial bien estructurado para canalizar todas las oportunidades que se dan a nivel europeo y para canalizar también esas oportunidades que se dan a nivel regional. Los clústeres configuran fortaleza a ese sector empresarial, es un interlocutor válido para la administración y en esa línea estamos trabajando para contar con la colaboración de los clústeres en desarrollo de estrategias, de planes, de programas, en la propia gestión de los incentivos y en todos los futuros programas que vamos a incluir desde la Agencia Andaluza de la Energía.